9 de octubre, un grupo de oficiales le exige al presidente Farrell la inmediata renuncia de Perón a sus cargos. 11 de octubre, Perón es detenido y enviado a la isla Martín García. En la lucha todos tenemos un puesto y en esta lucha está abierta contra el ser o la ser de la patria. Mi conciencia de ciudadana y de Argentina se ha subido daño ante la patria vendida y vendida año tras año, gobierno tras gobierno, vendida a apetitos por año de un capitalismo sin patria de Valvera. Los enemigos del pueblo, que son los enemigos de la nación, se ocultan en sus reductos impotentes ante el despertar vivir de un pueblo que sabe lo que quiere y que está dispuesto en todo arte de un patria. Vivimos épocas heroicas y no de escobardes ni de vendepatria. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fagina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villacrespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. ¡Gracias! 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 Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaban a la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno me encontré con el General Farris, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo porque el General Farris me dijo, bueno, pero hoy teníamos una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero en general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones? El General Farris estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a las elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, le dijo, llamamos en tres meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, qué sé yo, bueno, ¿cuánto? dijo él, seis meses, en seis meses a las elecciones, dijo Farris. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de no, palabra de no, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la Casa de Gobierno, salgan al balcón y háblenle para que se vayan. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que iba a decir, hacía como un millón de personas en la plaza. ¡Suscríbete al balcón! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas veces, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentina porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e invitar a la patria. ¡Gracias! 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 Que sea lo de esta hora, que será histórica para la República, el coronel Perón, un vínculo, un vínculo de unión, Que sea esa unidad indestructible e insinuja para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Y ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro. Por ver coronada esa obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora, es la hora del consejo. Que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!